En este video te contamos cuánto cobran con Aguinaldo en diciembre los jubilados y pensionados, también quienes cobran bonos superiores a 60.000 pesos, y terminamos este microinforme de noticias hablando del beneficio exclusivo de PAMI para jubilados. Así que no te pierdas nada, quédate hasta el final porque te va a interesar todo el contenido. En diciembre, ANSES distribuirá el monto correspondiente al sueldo anual complementario o medio Aguinaldo. Considerando el bono de 55.000 pesos, ¿cuál será el total que vamos a recibir en diciembre? La Administración Nacional de Seguridad Social ANSES ha confirmado el nuevo aumento del 20.87% para todos los jubilados que reciben pagos a través de la institución. Además de los aguentos, el próximo mes se efectuará el pago del medio Aguinaldo junto con un bono adicional de 55.000 pesos. El aumento confirmado también tendrá impacto en los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a AUH, así como en otros grupos que reciben pagos a través de ANSES. Estos grupos son los siguientes, Asignación Universal por Embarazo a UE, Asignación por Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio, Pensión Universal para el Adulto Mayor Puan, Pensión No Contributiva por Vejez, Pensión No Contributiva por Invalidez, Pensión No Contributiva Madre de Siete Hijos y Pensiones Graciables a cargo de ANSES. En el mes de diciembre, ANSES implementará su política de refuerzos previsionales para seguir mejorando el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de la mínima. Se establece que recibirán 55.000 pesos, garantizando que ningún jubilado o pensionado perciba menos de 160.713 pesos, lo que representa el 73% de los titulares 5 millones y medio de personas. Con este fin, ANSES entregará un bono fijo de 55.000 pesos o un monto variable para asegurar que todos los jubilados alcancen los 160.713 pesos. Déjanos saber en los comentarios si te parece bien el monto del bono de diciembre para los jubilados. Durante el mes de diciembre, el organismo previsional, bajo la dirección de Fernanda Reberta, depositará en las cuentas de los jubilados y pensionados el monto correspondiente al sueldo anual complementario. El cálculo del aguinaldo para jubilados se basa en la mitad del haber más alto del último semestre, excluyendo bonos extraordinarios. En el próximo mes se otorgará el medio aguinaldo. Aquellos con un haber mínimo recibirán 213.569 pesos que incluyen la movilidad, el refuerzo y el medio aguinaldo. Además, si la persona cuenta con PAMI, también recibirá los 15.000 pesos correspondiente al refuerzo alimentario proporcionado por esta obra social. Hablamos del bono extra de 60.000 pesos. El bono extra de más de 60.000 pesos que ANSES otorgará, junto a los saberes del mes, está destinado a un grupo específico de jubilados y pensionados. ¿Quiénes serán estos beneficiarios? Tras el último incremento del 23.29%, según lo estipulado por la ley de movilidad, la jubilación mínima ahora se sitúa en los 87.459 pesos con 76. No obstante, el gobierno ha establecido diferentes montos adicionales con el objeto de fortalecer los ingresos de aquellos que perciben los saberes más bajos. Este bono extraordinario busca beneficiar a quienes se encuentren dentro de este grupo específico de jubilados y pensionados con ingresos más reducidos. Además, se ha anunciado un nuevo adicional para diciembre de 55.000 pesos proporcionado por el organismo que dirige Fernanda Raberta. El pago extra de más de 60.000 pesos destinado a jubilados y pensionados tiene ciertos criterios para quienes lo reciben. Primero, tercer cuota de 37.000 pesos se otorgará este mes a todos los adultos mayores que reciban hasta un haber mínimo. Este monto se acreditará junto con el pago de la jubilación. 2. Plus adicional para quienes tienen 30 años o más de aportes efectivos. Según la ley 27.426, para este grupo, su haber no puede ser inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil. Aquellos que perciban hasta un monto de 119.720 pesos recibirán el suplemento de 32.260 pesos. Estos criterios determinan quiénes serán beneficiarios de estos montos adicionales por parte de ANSES, proporcionando un mayor extra a quienes cumplen con estas condiciones específicas. Con respecto al beneficio exclusivo que otorga PAMI a todos los jubilados y pensionados, es el acceso gratuito a un programa que incluye dos pares de anteojos sin costo alguno. El Programa de Atención Médica Integral PAMI, bajo la dirección de Luana Volnovich, ha ratificado la disponibilidad de dos pares de anteojos completamente gratuitos para sus afiliados. Esta iniciativa sin cargo garantiza la entrega de un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o bien un par de lentes bifocales por año. Además de proporcionar dos pares de anteojos gratuitos, PAMI ofrece a los adultos mayores la posibilidad de obtener medicamentos sin costo alguno, siempre y cuando cuenten con una prescripción médica. En cuanto al acceso a los pares de anteojos gratuitos para jubilados de PAMI, el trámite puede ser iniciado por la persona afiliada o un familiar o un representante legal. Para recibir los anteojos, la persona afiliada deberá asistir a la óptica correspondiente para realizar las pruebas necesarias. Para acceder a este beneficio, los jubilados y pensionados afiliados a la obra social necesitan cumplir con ciertos requisitos y prestar la documentación requerida para obtener sus anteojos gratuitos. Deberán tener documento nacional de identidad, credencial de afiliación a PAMI, orden médica electrónica emitida por un oftalmólogo que incluye la prescripción, firma, sello y matrícula del profesional. Y además, en el caso de solicitarle de bifocales por primera vez, es necesario presentar la escala fin para el uso de bifocales. Es importante destacar que la persona afiliada puede solicitar directamente los anteojos en la óptica sin necesidad de acudir previamente a la agencia de PAMI. Para solicitar un turno, con un especialista en PAMI, los jubilados y pensionados deben seguir estos pasos. Primero, solicitar al médico de cabecera una orden electrónica para la especialidad requerida o para estudios de diagnósticos por imagen u oftalmológicos. Segundo, acceder a la nueva cartilla médica a través de la aplicación móvil de PAMI o visitando PAMI.org.ar. Una vez dentro de la cartilla médica, seleccionar el especialista, centro de diagnóstico por imágenes o centro oftalmológico de preferencia. Cuarto paso, realizar la solicitud del turno deseado para la especialidad o estudio requerido. Estos pasos permiten a los beneficiarios afiliados de PAMI gestionar sus citas con especialistas de manera ágil y eficiente utilizando la orden electrónica proporcionada por su médico de cabecera. Nos gustaría saber qué opinas de estas ventajas para jubilados si las has solicitado y te sirvió. Dejanos tus comentarios que te leemos. No te olvides de dejarnos un me gusta, compartir el video y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal y activa la campanita así sos de los primeros en recibir nuestros videos ni bien los subimos al canal. Que tengas muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!